Por eso están aquí Sandy Contreras y Alejandra Peña, ellas son representantes de Proyecto Las Brisas Chosica. Y el hashtag Brisas de Chosica. Sandy, Alejandra, bienvenidas, gracias por estar aquí en el programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es como ya lo mencionaste, Sandy Contreras. Hola, yo soy la jefa comercial de Proyecto Las Brisas. Yo me encargo de todo el tema de las ventas, me encargo de todo el apoyo para el proceso de los desembolsos. Comentarles que contamos con socios estratégicos, que son Caja Arequipa, que nos brinda todos los créditos hipotecarios. Y también lo contamos con el Fondo Mi Vivienda, que otorga un bono de 20.500 a todas las personas que no tengan una propiedad, su nombre. Que van a comprar por primera vez, ¿no? Para que sepan, sabemos que el clima pues en Chosica es maravilloso todo el año, ¿no? Es idóneo, sobre todo hay muchas personas como yo que somos alérgicas al clima de Lima, la humedad. Pero definitivamente este proyecto es un súper proyecto donde se puede aprovechar no solamente como para ir a vivir ahí, sino también como inversión. Sabemos que hay muchas personas que ahora están metidos en el mundo de lo que es el Airbnb, que no siempre compran departamentos para ir a vivir ahí, sino justamente como negocio. Entonces, ustedes como empresa, ¿qué facilidades? Aparte, por ejemplo, que tienen socios estratégicos, como ya me dijeron, ¿cuáles son los requisitos para poder comprar un departamento con ustedes? ¿Y de cuántas habitaciones son? ¿Cuál es la más chiquita y cuál es la más grande? Ahora, mira, nosotros al tener un convenio con Caja Arequipa, tenemos muchas facilidades, ya que también podemos hacer con emprendedores y también con los que cuentan con un sueldo más fijo, ¿no? Tenemos esa accesibilidad. Entonces, por ahí es un plus. Porque lo que pasa es que pregunto eso, siempre las personas me están preguntando, porque hay muchos que por la pandemia tuvieron problemas con el crédito. Y no es que no tengan ahorita de dónde pagar, sino que hay muchos que recién están limpiando su nombre de Infocor, recién están volviendo a construir su crédito. Entonces, quieren comprar algo y si sale por medio del banco, pues rebota, ¿no? Ahora, para ello, nosotros tenemos un crédito directo con inmobiliaria. Pedimos un inicial un poco más alta, que es el 50%, pero no cobramos ningún tipo de interés. Claro, eso también. Por ejemplo, eso es una gran ayuda para las personas que, por ejemplo, no cuentan con un historial crediticio, pero sí tienen una entrada fija, tienen un buen trabajo. Entonces, tienen una seguridad de que el propio departamento es la garantía de que va a pagar su mensualidad. ¿Verdad? Vamos a ver unas imágenes para conocer más de proyecto Las Brisas Chosica. Adelante, Switcher, y me van contando, por favor, lo que vamos viendo en pantalla. Bueno, esta es nuestra actividad, que fue nuestra primera piedra. Tuvimos ahí la presencia de nuestro alcalde y también el gerente de mi vivienda. ¿No? A esto recién nos estuvimos empezando con nuestra primera piedra. Ahora el proyecto es un terreno de casi 3.000 metros cuadrados. Vamos a contar con tres torres. ¿No? Ahorita ya nos encontramos en obra de la Torre C. Vamos a tener áreas comunes como piscina, juegos para niños. ¿Esto justamente es la maqueta tal y como va a ser el diseño o es un aprox? No. Nosotros, por ejemplo, esta es la carretera. Ahora tenemos nuestro proyecto de un lugar totalmente estratégico. Estamos en la misma carretera. No solo nosotros estamos vendiendo, la verdad, departamentos, estamos vendiendo un espacio seguro, ya que va a estar completamente cerrado, 24 horas la seguridad. Y con áreas de esparcimiento, no solamente para los niños, sino para los adultos, la sala para actividades, donde queremos hacer eventos. O sea, va a ser un condominio con todas las comodidades como cualquier otro que se está vendiendo ahora. Justamente ahí estamos viendo, para que nos cuenten un poquito. Por supuesto, el proyecto es 55% de edificación y 45% de áreas comunes. Vamos a contar con áreas verdes, piscina, juegos para niños, gimnasio ecológico, como lo podemos ver en nuestro video, ¿no? Este es nuestro video 3D. No, y está hermoso. El proyecto realmente es hermoso. Y en cuestiones de los costos de los departamentos, ¿cuál es el departamento más pequeño? ¿Cuánto mide? Y ahorita, en este momento, ¿cuánto es el costo y los departamentos más grandes? A ver, nosotros tenemos departamentos desde 46 metros cuadrados. Son de dos habitaciones hasta 71 metros. Tenemos costos desde 157.900 soles. Y ahora, todos los visitantes o todos los televidentes, vamos a darles un descuento de 20.000 soles. ¿Sabe que estoy sorprendida? Porque ahora es el momento de comprar, no cuando ya entreguen ya completito ya la obra. Ahora es el momento, porque de esa manera nuestra inversión, una vez que el departamento, las torres estén terminadas, ya de por sí, nuestro departamento ya habrá ganado por lo menos el 30% más. Por eso yo digo, 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 recontra, digo, compralo ahora, ¡compralo ahora! Y ojito, ojito a lo que acaban de decir ellos el precio. Es, por si acaso, soles. ¡Soles! Así que es el momento, señores, de decidirse a comprar su departamento en Chosica, en este proyecto maravilloso de Las Brisas de Chosica. Así que dígales a todos, por favor, ¿por qué tienen que invertir comprando su departamento ahí en Chosica, en el proyecto Las Brisas Chosica? Así es, como les comento, nosotros ahora tenemos departamentos, como el iniciado es 157, pero con nuestra promoción estaría saliendo a 137.000 soles, es de 46 metros cuadrados. Adicional a ello, le tenemos que descontar nuestro bono Mi Vivienda, que cuenta el proyecto. Por ejemplo, si yo quiero comprarme, ¿con cuánto de adelanto y el resto me financiaría? O sea, ¿cuánto tuviera que dar de adelanto? Mínimo es el 10%, en este caso sería 13.000 soles, y tenemos de 5 a 20 años el crédito hipotecario. ¡Sin intereses! ¡No lo puedo creer, señores! Ahorita mismo, redes sociales y la dirección, ¿dónde podemos ubicarlo para tener toda la información? Sí, por TikTok nos encuentran en Proyecto Las Brisas Chosica, en Facebook Proyecto Las Brisas y en Instagram Proyecto Las Brisas Chosica. Definitivamente, chicos, decido ser su vecina desde ahora. Por favor, Alejandra, dinos el número de celular para que puedan comunicarse y contactarse para que tengan mayor información. Claro que sí, nos pueden comunicar al 992-531-640. Y por favor, Sandy, dile nuevamente, ¿por qué tienen que decidir ahora, ahorita, invertir en Proyecto Las Brisas Chosica? Sí, para empezar, primero, porque Proyecto Las Brisas Chosica, perdón, tiene sol todo el año, tiene departamentos a buen precio, contamos con financiera, contamos con un bono del Estado. Y también, por supuesto, con crédito directo también con ustedes. Así que hay todas las facilidades. No hay pretexto para no invertir, señores, en este gran proyecto. Gracias, Sandy Contreras, gracias, Alejandra Peña, por habernos traído esta gran información que realmente estoy completamente segura. ¿Han escuchado en casa, no? ¿Han escuchado, no? ¿Han escuchado ponernos las pilas? Esto fue Proyecto Las Brisas Chosica. Síguenos en las redes sociales. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos con más aquí en PYME TV. Ya volvemos. ¡Volvemos! ¡Volvemos!